Estoy un paso de tu vida y de perder tu amor Estoy un paso de tu alma y de tu corazón Estoy sintiendo que te pierdo cada día más Me vuelve loco saber que tú ya no volverás Tan solo dime cómo hacer para vivir sin ti Voy caminando en estas calles no sé a dónde ir Estoy huyendo cada día de esta soledad Hoy de mis manos todo se me va Y es que sin ti nada es igual Se muere mi alma si no estás Y es que sin ti me vale más no respirar Hoy de mis manos se me va tu amor Dame las naves de tu corazón Hoy me hace daño saber que no estás Me vuelve loco saber que no volverás Tan solo dime cómo hacer sin ti Voy caminando y no sé a dónde ir Estoy huyendo de esta soledad Hoy de mis manos todo se me va Y no dejan de caer mis lágrimas Solo en mi cuarto esperando que vengas a mí Y bebes ganas a mi vida para así vivir Estoy huyendo cada día de esta soledad Hoy de mis manos todo se me va Hoy de mis manos todo se me va Y es que sin ti nada es igual Se muere mi alma si no estás Y es que sin ti me vale más no respirar Hoy de mis manos se me va tu amor Dame las llaves de tu corazón Hoy me hace daño saber que no estás Me vuelve loco saber que no volverás Tan solo dime cómo hacer sin ti Voy caminando y no sé a dónde ir Estoy huyendo de esta soledad Hoy de mis manos todo se me va Y no dejan de caer mis lágrimas Que no daría por estar tan cerca de tus ganas Porque aquí en mi alma Siento que ese amor jamás se apagará Hoy de mis manos se me va tu amor Dame las aves de tu corazón Hoy me hace daño saber que no estás Me vuelve loco saber que no volverás Tan solo dime cómo hacer sin ti Voy caminando y no sé a dónde ir Estoy huyendo de esta soledad Hoy de mis manos todo se me va Y no dejan de caer mis lágrimas Hoy de mis manos todo se me va tu amor Y no dejan de caer mis manos todo se me va tu amor Y no dejan de caer mis manos todo se me va tu amor Y no dejan de caer mis manos todo se me va tu amor